Y van a seguir atando los cabos el día en que me soldaron Y sigan se preguntando cuantos milloncitos son los que pagamos Sin delitos querían retenerme solo porque pueden, no por ser culpables Archivaron muy bien mi expediente y si ahora estoy libre Orden de mi padre Aunque me cambien de gente, de puestos, gobierno y mandos militares Acá seguimos sonrientes, trotando los puentes, los ríos y los mares Y la perla sigue deslumbrando cuando ando rondando con mis amistades Culiacán también sigue rifando y para la familia La tuna y sus paisajes Y un mensaje, síganme buscando, no vayan tan lejos, no soy un cubante Quieren verme, hablen con el pano, pidanle permiso para saludarme Con mi hermano Alfredo lo intentaron y se equivocaron, no deben confiarse Sabe bien que cuenta con mi mano, traemos respaldo Del chapo más grande Y aquí vamos de nuevo La edición de Culiacán Y van a tener en mente la duda es muy dura Si nada se sabe lo que pasó en Mazatlán es una travesura Conozco los planes, puede ser o no ser, pero callen Dejen que batallen, que la hagan de vivos Quedan hijos, hermanos y un nieto, lo veo muy inquieto Allá entre los pinos Dejen que sigan hablando, que me acorralaron en un restaurante Y déjenme les aclaros, ahí caminando, sonriente y campante No hagan pánico, donde está en calma, si les llega el calma Un encargo mío Me buscaron, me hallaron, me vieron y siendo sincero Nunca tuve frío Y un mensaje, sigo trabajando y la gente esperando Que vuelva mi padre, por un hijo se quitan los santos No existen pecados, si hieren tu sangre Es Guzmán Salazar, mi apellido Soy alguien sencillo y muy reservado Saludos amigos y enemigos, les mando un saludo Y van a archivarlo Saludos amigos y enemigos, les mando un saludo Gracias.